Bueno, yo trabajo en la Subdirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de CONCITEC, justamente en el área de beneficios tributarios, viendo todo lo que son los proyectos de IMAX de Masí que postulan a esta ley, la Ley 3039. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Bueno, como les comentaba, vamos a revisar todos los aspectos generales de la Ley 3039, que es una ley que promueve todo lo que son proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, que es lo que conocemos como IMAX de Masí. Vamos a revisar de manera resumida, porque es un tema bastante extenso, pero de manera resumida todos los puntos principales relacionados a este beneficio tributario que nos ofrece la Ley 3039. Más o menos el esquema de la presentación es la siguiente. Vamos a ver, en principio, el marco legal de la ley. Luego vamos a ver aspectos técnicos y definiciones, que es muy importante dejar en claro. Luego vamos a pasar a lo que es el procedimiento para lo que es la calificación de proyectos. Y finalmente vamos a ver un tema que también está en la agenda, que es la autorización de centros de IMAX de Masí, lo que está más relacionado al tema de la academia. Bueno, la Ley 3039 tiene su origen por el año 2015, que es cuando se aprueba esta ley, y de alguna manera se recoge la experiencia de países en la región, países como Chile, México o Colombia, que ya habían venido aplicando este instrumento, esta herramienta, con muy buenos resultados. Entonces es en el año 2015 que se promulga la ley para que esté vigente por un periodo de cuatro años, desde el 2016 hasta el 2019. Y bueno, tuvo muy buenos resultados. Tuvimos 75 proyectos aprobados, y alrededor de 71 centros autorizados. Y ya a finales del año pasado, a través de un decreto de urgencia, el 010-2019, se amplía la vigencia de esta ley por un periodo de tres años más. Es decir, la ley actualmente la tenemos vigente desde el 2020 hasta el 2022. Y con una serie de modificaciones, entre las cuales se destaca, de manera positiva, generar mayores incentivos tributarios para lo que es el sector PyME. El sector PyME es lo que conocemos como la micro, la pequeña y la mediana empresa. De alguna manera, el Estado busca qué atraer a este sector. Ampliándoles el beneficio a un monto mayor, que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Y bueno, tenemos que tener claro que el objetivo de la ley es promover el IMAX de Masí, en la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, a través de incentivar a las empresas, a la empresa privada, a que invierta en este tipo de proyectos. Estos proyectos de IMAX de Masí son proyectos que normalmente conllevan a cierto riesgo. Entonces, de alguna manera, el Estado, a través de este tipo de instrumentos, este tipo de beneficio, busca qué complementar, ¿no? Un poco esta figura, ¿no? De riesgo. De tal manera que haya una mejora en lo que es la competitividad y productividad de las mismas organizaciones. El beneficio en sí está dirigido a todo lo que son los gastos de los proyectos de IMAX de Masí, ¿no? Para que, de alguna manera, las empresas, cuando tengan que hacer su declaración jurada anual de impuesto a la renta, puedan deducir todos los gastos del proyecto, todos los gastos directos del proyecto de IMAX de Masí, ¿no? Que han presentado y que con CITEC, a través de una resolución, les ha aprobado. De esta manera, más o menos para entender la figura, nosotros como empresa tenemos unos ingresos, así también tenemos unos egresos, que son los gastos, los costos propios de la operación. Entonces, la resta de estos dos valores nos va a dar una utilidad bruta. Ya, bueno, les comentaba, ¿no? Que el cálculo de la utilidad bruta es la diferencia entre la utilidad, entre el ingreso y el egreso. Entonces, bueno, para este ejemplo, yo puedo tener 200 mil soles de utilidad bruta, al cual yo le aplicaría el impuesto a la renta, alrededor del 30%. Eso a mí me arrojaría un valor de 60 mil soles que yo tendría que pagar con el impuesto a la renta. Pero si yo tuviese un proyecto, ¿no? Ya aprobado por Concitec, en este rubro de I más D más I, y tuviese unos gastos de 100 mil soles, en gastos de proyecto. Entonces, a mí, esta ley me permite poder deducir estos gastos de tal manera que yo le pueda restar a esa utilidad bruta estos gastos que yo he efectuado. Pero no solamente al 100% de los gastos, sino hasta un 215%. Es decir, si yo tenía 100 mil soles de proyecto, ¿no? De gastos de proyecto. Yo lo voy a calcular, 215% sería 215 mil soles. Entonces, para el caso del ejemplo, yo tenía una utilidad bruta de 200 mil soles. Para este ejemplo, incluso yo no tendría ya una utilidad neta a la cual aplicar el impuesto a la renta. Por tanto, ese año yo no pagaría, por ejemplo, el impuesto a la renta. ¿no? Entonces, hay un ahorro muy importante que se genera a través de este instrumento, a través de esta herramienta, que permite, finalmente, un ahorro sustancial a las empresas. De tal manera que las empresas puedan reinvertir ese dinero en más y más de más I, que es lo ideal. O también pueden utilizar ese dinero pues para mayor producción o mayores ventas, ¿no? Lo que finalmente la empresa considere necesario. Entonces, la idea es que todos estos gastos de los proyectos de I más D más I puedan ser de alguna manera deducidos antes del cálculo de impuesto a la renta. Y lo importante es que los gastos de estos proyectos o los proyectos que podemos postular, ¿no? Como I más D más I, no necesariamente tengan que estar vinculados al giro de negocio de la empresa. Pueden estar como no pueden estar, ¿no? Por ejemplo, yo soy una empresa del rubro textil, me dedico a la producción de telares, ¿no? O venta de textiles, termofijado, en fin, ¿no? Las diversas áreas que involucran al área textil. Y sin embargo, yo tengo, yo como empresa, tengo un proyecto dentro de mi empresa que es la generación de una ERP, ¿no? Una plataforma que me vincule las áreas, pues, de contabilidad, de administración, de cobranzas y de ventas de la empresa, ¿no? Y esta ERP, que es un proyecto de innovación, ¿no? No es similar a las que se manejan, pues, en el mercado, las que comercialmente ya existen, sino que tiene un componente tecnológico que lo hace diferente, ¿no? Algo que lo hace innovador. Sin embargo, yo puedo pensar que siendo el rubro textil yo no podría presentar, pues, un proyecto que está relacionado a sistemas, ¿no? Porque este tipo de ERP, plataformas, están asociados a temas de informática, de sistemas. Sin embargo, a mí, la ley me permite presentar proyectos que no estén vinculados al giro de negocio de la empresa. Entonces, esa es una gran ventaja, por lo cual, las empresas podrían presentar todo tipo de proyectos relacionados a IMAXD, más I, que tengan dentro de su cartera, ¿no? Normalmente, las empresas constantemente vienen innovando, ¿no? normalmente se ejecutan una serie de proyectos y no saben, no tienen conocimiento de este beneficio, ¿no? Entonces, este beneficio va a permitir que proyectos relacionados a todo tipo de área puedan presentarse y puedan finalmente, pues, representar un ahorro importante para las empresas. El beneficio, como les decía, va directamente aplicado a lo que es el cálculo del impuesto a la renta y para este nuevo periodo vigente del 2020 al 2022, tenemos unos nuevos valores, ¿no? Anteriormente se consideraban los valores de 175%, en el caso de los contribuyentes, pues, realicen el proyecto de manera directa o de manera indirecta a través de un centro domiciliado y 150% en el caso del contribuyente, la empresa, ejecute el proyecto de manera indirecta, es decir, contratando a un centro que sea no domiciliado. ¿Qué cosa significa domiciliado o no domiciliado? Domiciliado es un centro que trabaja en el país, tiene RUC, ¿no? Está debidamente inscrito y no domiciliado puede ser alguna universidad, por ejemplo, de un univers, algún laboratorio de una universidad del extranjero. Por ejemplo, yo puedo tener un proyecto de ingeniería mecatrónica y resulta que a nivel local no encuentro algún laboratorio o algún equipamiento requerido para mi proyecto de ingeniería mecatrónica. Puedo yo contactarme con algún laboratorio del MIT, por ejemplo, el MIT es un centro que estaría no domiciliado, porque no trabaja en el país y sin embargo yo puedo trabajar con ellos mi proyecto bajo la modalidad indirecta a través de un centro no domiciliado. El beneficio es ya no de 175 sino de 150% para lo que es la deducción de gastos, pero igual sigue siendo un valor bastante interesante, ¿no? Entonces, estos dos valores de 175 y 150% se venían aplicando para estos primeros cuatro años que ya pasaron. Estos valores se han mantenido para lo que es la gran empresa. Es decir, todas las empresas que superan o que tienen ingresos netos mayores a 2.300 UITs, la UIT es una unidad impositiva tributaria que actualmente está fijada en un valor de 4.300 soles, entonces, todas aquellas empresas que tienen ingresos netos mayores a 2.300 UITs califican como gran empresa. Por tanto, para ellos el beneficio tributario sigue siendo el mismo de 175% y 150% dependiendo del caso. Ahora, lo que se busca con esta nueva ampliación es captar al sector PYME, a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa y es por ello que el beneficio se ha incrementado, ¿no? Hasta 215% para el caso de las empresas o contribuyentes que ejecuten directamente el proyecto o de manera indirecta con un centro domiciliado y para el caso de las empresas que utilizan un centro no domiciliado y lo hacen de manera indirecta, el beneficio igual ha aumentado respecto al periodo anterior a 175%. Entonces, bueno, como verán, estos cuatro valores son bastante interesantes, van a representar un ahorro muy importante para las empresas y como les comenté, ¿no? Queremos atraer más al sector PYME para que de alguna manera, pues, sobre todo ahora en la coyuntura en la que estamos, puedan acceder a este beneficio, ¿no? Puedan tener ahorros importantes a través de este tipo de proyectos. Dentro de los aspectos más importantes de la ley y su modificatoria es que a este beneficio puede postular cualquier tipo de empresa. Ya lo mencioné, ¿no? Puede ser gran, mediana, pequeña o microempresa, ¿no? Lo importante es que sea una empresa que declara renta de tercera categoría, que esté bajo el régimen de tercera categoría, ¿no? En otras palabras, que pague impuesto a la renta, que tenga que declarar al final de cada periodo, tenga que hacer su declaración jurada, no al de impuesto a la renta. Eso es muy importante. Por ejemplo, una municipalidad no podría hacer uso del beneficio porque ellos no generan renta de tercera categoría. Otro punto importante es que, bueno, cualquier empresa puede presentar sus proyectos, ya vimos que pueden estar o no vinculados al giro de negocio de la empresa, pero también tenemos empresas que ya han ganado fondos concursables, han ganado algún financiamiento, ya lo comentó Astrid en la presentación anterior, tenemos una serie de instituciones como Fondes y Innovate Perú, que pertenece a Produce, INIA, que tienen fondos concursables, pero normalmente estos fondos concursables no cubren el 100% del proyecto, hay costos que no están cubiertos, por ejemplo, el caso de aportes no monetarios como los recursos humanos, que no los cubren este tipo de fondos, porque se considera que ya son gastos que de alguna manera las empresas ya están cubriendo, sin embargo, es un dinero que la empresa está invirtiendo, obviamente, en recursos humanos, en personal especializado y que se pueden cubrir a través de este tipo de instrumento o beneficio, ¿no? Todo lo que no cubre el fondo concursable, el financiamiento, lo conocemos como la contrapartida, es toda aquel todo aquel y toda aquella inversión que salga del bolsillo, que salga del capital de las empresas, que no haya, que no estén cubiertos por el financiamiento, ganado, entonces, todo este tipo de contrapartida, que puede ser equipamiento, infraestructura, los recursos humanos de la empresa, pueden hacer uso de este beneficio tributario. Entonces, toda la parte que salga del capital propio de la empresa, sí puede de alguna manera deducirse como gastos de proyecto. Recuerden que no podemos aplicar beneficio sobre beneficio, es por eso que no podemos aplicarle el beneficio tributario a las partidas que ya están cubiertas por el financiamiento. Y por lo mismo, por el mismo concepto que ya les comenté, que es un instrumento que se aplica al cálculo de impuesto a la renta, tenemos que tener en cuenta que este no es un fondo concursable, es decir, no es un financiamiento, no es que CONCITEC les va a entregar un dinero en las empresas para que puedan ejecutar sus proyectos. Como ya les comenté, el mecanismo es diferente, es un ahorro que obtienen las empresas al momento de declarar el impuesto a la renta, deduciendo los gastos del proyecto de IMAX de Masí. Por otro lado, las empresas no necesitan contar con un capital social mínimo, ni tampoco necesitan un tiempo de antigüedad mínimo dentro de la actividad. Es decir, puede ser una empresa que se ha formado recién hace seis meses y que dentro de su cartera de proyectos ya tiene un proyecto de innovación o de investigación y tranquilamente puede aplicar al beneficio. No es ningún limitante ni la antigüedad ni el capital social mínimo. Y bueno, dada la coyuntura actual que estamos viviendo con mucho mayor razón las empresas deberían hacer uso de este mecanismo de este instrumento. Por un lado, las empresas dada la coyuntura se ven forzadas a optimizar productos y procesos lo cual como consecuencia puede traer como parte de ello que se está generando una serie de proyectos que tranquilamente podrían presentar para aplicar al beneficio. Finalmente vamos a tener una disminución en los gastos a través de un ahorro en el impuesto a la renta. Vamos a revisar lo que son ahora los aspectos técnicos y algunas definiciones. Ya lo mencionó Astrid también acerca de las tres tipologías que manejamos que son investigación científica, desarrollo tecnológica e innovación tecnológica quiero dejarles claro el alcance de cada uno de ellos para que cuando podamos postular nuestros proyectos tengamos claro a qué tipología estamos presentando nuestro proyecto. La investigación científica en resumen es generar nuevos conocimientos. Como lo dice la definición es todo aquel estudio original y planificado que tiene como finalidad obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos que pueden ser básicos o aplicados. Por ejemplo en la coyuntura que estamos viviendo muchas empresas del rubro farmacéutico están actualmente generando tratando de buscar una formulación para obtener la vacuna contra COVID-19. Entonces lo que están haciendo justamente es investigación están haciendo mucha investigación científica para poder finalmente tener un producto un prototipo que es lo que vendría a ser el siguiente paso. Cuando nosotros aplicamos este conocimiento producto de la investigación científica a un plan o un diseño en particular que puede ser un prototipo para poder producir algún material algún producto y de alguna manera aterrizar esa idea a un producto tangible entonces ya no estamos hablando de investigación científica sino de desarrollo tecnológico ahora cuando ese desarrollo tecnológico ese prototipo ya va a pasar a una etapa de producción o una utilización comercial ya dejamos de hablar de desarrollo tecnológico propiamente dicho sino ya pasamos a hablar de innovación tecnológica innovación tecnológica no es otra cosa que la interacción entre las oportunidades que me presenta el mercado y todo aquel conocimiento base de la empresa que ya lo vimos que es la investigación científica y el desarrollo tecnológico de manera que podamos crear nuevos productos nuevos procesos o mejorar también los productos y procesos ya existentes en este punto de innovación tecnológica bueno en temas de innovación se manejan cuatro tipos de innovación tenemos lo que es el manual de oslo que es como la biblia en los temas de innovación y ahí se definen cuatro tipos de innovación tenemos la innovación de producto la innovación de proceso la innovación de mercadotecnia o marketing y la innovación organizacional por ejemplo yo puedo tener un proyecto dentro de mi empresa de una reestructuración de la organización voy a pasar de una estructura jerárquica vertical a una matricial entonces efectivamente ese es un proyecto innovador es un proyecto que está asociado relacionado a lo que es innovación organizacional sin embargo para efectos de la ley este proyecto no lo podríamos presentar porque la ley nos permite que solamente podamos presentar lo que conocemos como innovaciones tecnológicas y esas son solamente las de producto y la de proceso ni la de marketing ni la de organización califican como innovaciones tecnológicas es algo que tenemos que tener en claro estas definiciones las vamos a encontrar en el artículo 37 de la ley de impuesto a la renta el IR así como algunas exclusiones que vamos a encontrar en el decreto supremo 220 2015 del ministerio de economía y finanzas en las cuales se indican qué actividades no se consideran ni investigación científica ni desarrollo tecnológico ni innovación tecnológica por ejemplo yo soy una empresa que tiene una maquinaria volviendo el rubro textil y esta maquinaria ya me está resultando entonces bueno yo busco por internet encuentro que en china puedo conseguir una máquina mucho más moderna y opto por hacer una renovación justamente de esta maquinaria por un tema de obsolescencia y ahí estaríamos trabajando hablando de alguna manera de una transferencia tecnológica lo cual es muy bueno es bueno hacer transferencia tecnológica ¿no es cierto? porque de alguna manera modernizamos utilizamos tecnologías actuales sin embargo la transferencia tecnológica es una de las exclusiones que vamos a encontrar en el decreto supremo 220 para lo que es temas de innovación tecnológica temas de capacitación viajes por capacitación o actividades de marketing también son otro tipo de actividades que son exclusiones que no califican para lo que es el Imas de Masí yo a Karina le voy a entregar no solamente esta presentación sino información asociada como el decreto supremo la ley el reglamento de la ley el IR la directiva para que después les pueda hacer llegar a través de sus correos toda esta información y puedan tener pues puedan revisar con calma toda esta información que estoy mencionando otro concepto que tenemos que tener claro es acerca de las disciplinas la OCDE que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico establece una serie de áreas establece cuatro áreas científicas dentro de las cuales encontramos lo que es las ciencias naturales y exactas también tenemos la ingeniería y tecnologías tenemos lo que es ciencias médicas y de la salud y finalmente tenemos las ciencias agrícolas cada una de estas áreas se subdividen en subáreas no son otra cosa que la línea de investigación de las mismas y estas a su vez se dividen en disciplinas que las podemos ver en el cuadro entonces por ejemplo para el ejemplo que puse de la empresa textil y mi proyecto de ingeniería de sistemas ingeniería informática yo podría escoger la disciplina 2.2.4 ¿no es cierto? porque es la que mejor calza para mi proyecto este es un tema muy importante escoger la disciplina adecuada la disciplina es la especialidad a la cual vamos a asociar nuestro proyecto en la cual estamos desarrollando nuestro proyecto y es muy importante escoger de manera adecuada la disciplina que corresponda dentro de este listado que lo van a encontrar en la directiva 01.2019 que se las voy a pasar también por correo y es muy importante escoger la disciplina adecuada ¿por qué? porque finalmente cuando ustedes presenten un proyecto el proyecto va a ser evaluado por tres evaluadores externos lo vamos a ver más adelante pero son evaluadores que son gente muy especialista en la disciplina que ustedes han escogido entonces con ese ojo crítico van a revisar el proyecto son gente que tiene una formación académica muy alta en el tema son magíster doctores PhD relacionados al tema y con ese ojo crítico van a revisar su proyecto entonces es muy importante seleccionar de manera adecuada cuál es la disciplina a la cual yo estoy postulando y justamente esos evaluadores externos que yo les menciono van a calificar y autorizar el proyecto que presenten el proyecto relacionado a investigación desarrollo o innovación tecnológica en cuatro puntos muy importantes el primer punto es recursos humanos en los recursos humanos se va a verificar que las personas que participen del proyecto tengan tanto la formación académica como la experiencia laboral acorde al tema que se está presentando y relacionado a la disciplina que están postulando yo para ello voy a tener que demostrar por un lado declarar en el CTI VITAE que es una hoja de vida virtual ¿no? en la cual tenemos que declarar todos los recursos que van a participar en el proyecto tienen que declarar su formación académica su formación complementaria diplomado los cursos que tengan y la experiencia laboral que puedan tener también en ese rubro ¿no? ese es un primer punto que los evaluadores van a revisar un segundo punto que van a revisar es las capacidades que tenga la empresa para poder desarrollar el proyecto ¿no? que se puede lo puede desarrollar la empresa con sus propias capacidades o contratando a un tercero pero en ambos casos se va a revisar que quien ejecuta el proyecto cuente con el equipamiento del caso la infraestructura necesaria para poder desarrollar el proyecto con los sistemas de información requeridos para poder ejecutar el proyecto y cualquier otro bien necesario ¿no? entonces ese es un segundo punto que van a revisar los evaluadores y que de alguna manera cuando ingresen a la plataforma van a tener que adjuntar información que demuestre que se cuenta con este equipamiento con esa infraestructura ¿no? se pueden subir fotografías se pueden subir especificaciones técnicas toda aquella información que demuestre que contamos con las herramientas necesarias para poder desarrollar el proyecto que contamos con las capacidades para poder desarrollar el proyecto lo mismo para el caso del sistema de información ¿no? porque no solamente es aquel software que nosotros compramos o adquirimos ¿no? las licencias que adquirimos también se deben declarar todos aquellos software libres ¿no? lo importante es de alguna manera demostrar que para poder desarrollar el proyecto contamos con todas estas herramientas requeridas ¿no? no importa si es pagado o si es este un software de uso libre por ejemplo inclusive todos los software que utiliza el equipamiento informático las computadoras las laptops ¿no? llámese sistema operativo hojas de cálculo procesadores de texto todo eso hay que declararlo tenemos que demostrarle a los evaluadores que contamos con todas las herramientas para poder desarrollar nuestro proyecto de manera exitosa un tercer punto muy importante es el grado de novedad que también van a revisar los evaluadores en este punto las empresas tienen que por un lado presentar la descripción del proyecto ¿no? lo mejor desarrollado posible y también tienen que presentar el estado del arte del proyecto ¿qué cosa es el estado del arte? el estado del arte de alguna manera bueno es una tarea que tiene que realizar el contribuyente con el fin de revisar cómo se encuentra la tecnología que están presentando a través este cómo se encuentra la tecnología en la actualidad ¿no? cómo tenemos que asegurarnos que lo que estemos presentando no sea una copia fiel de algo que ya existe ¿no? no se trata de presentar o hacer un copy-paste de lo que hace pues mi competencia ¿no? mi vecino mi competencia lo hace de esa manera yo voy a implantarlo en mi en mi empresa ¿no? entonces tenemos que evitar caer en ese en esa excepción ¿no? en esa exclusión de la ley tenemos que demostrar que nuestro proyecto cuenta con ese componente tecnológico que lo hace diferente ¿no? que de alguna manera hace que nuestro proyecto sea innovador no quiere decir que tengamos que desarrollar un producto o un proceso totalmente nuevo pero mínimo tiene que ser algo sustancialmente mejorado que destaque de alguna manera ese plus ¿no? ese esa diferencia que estamos nosotros como empresa realizándole al producto o al proceso ese es un tercer punto y un último punto un cuarto punto ¿no? que es el último es básicamente ya la gestión propia del proyecto tenemos que presentar un proyecto pues que tenga ¿no? tanto sus objetivos generales como objetivos específicos debidamente planteados que estos sean coherentes con las etapas de proyecto presentadas que estas etapas tengan las actividades pues este debidamente detalladas ¿no? que de alguna manera agrupen todo lo que se quiere trabajar en el alcance del proyecto que el proyecto tenga impactos tanto del punto de vista cuantitativo como cualitativo este positivos importantes para la empresa y que tenga resultados esperados ¿no? cuando uno plantea un proyecto obviamente lo plantea para tener resultados esperados resultados positivos ¿no? sin embargo en el camino sobre todo en temas de investigación científica hace un momento mencioné el ejemplo pues de de las empresas relacionadas al rubro farmacéutico que actualmente están buscando la formulación ¿no? para la vacuna de COVID muchas de esas formulaciones no están obteniendo el resultado esperado sin embargo el estado busca que reconocer el esfuerzo de las empresas por apostar en proyectos de I+, D+, I entonces el estado aún así no tengamos un resultado adecuado para nuestro proyecto nos va a reconocer los proyectos los gastos que hayamos efectuado hasta el momento en el proyecto el proyecto puede haber quedado trunco por algún motivo en particular y sin embargo el estado nos va a reconocer los gastos hasta donde hayamos ejecutado eso es algo muy importante ¿ya? uno cuando planea un proyecto obviamente ¿no? se enfoca pues a tener los resultados esperados sin embargo en el camino suceden muchas cosas hemos tenido casos de proyectos ¿no? que postularon y obtuvieron su resolución aprobatoria y que por temas como el fenómeno del niño por ejemplo se vieron truncos ¿no? las plantaciones quedaron destruidas y el proyecto tuvo que paralizarse ¿no? sin embargo como les digo el estado reconoce el esfuerzo y garantiza que las empresas puedan deducir los gastos hasta donde hayan ejecutado el proyecto entonces de alguna manera en este punto que es gestión de proyectos vamos a revisar la metodología del proyecto se va a revisar que las actividades declaradas se triangulen de manera adecuada con el cronograma y el presupuesto del proyecto y que finalmente pues el proyecto esté bien concebido ¿no? que esté tenga el sustento adecuado en cuanto a metodología y gestión propia del mismo luego tenemos lo que son el procedimiento de calificación ¿no? acá tenemos lo que es el procedimiento para lo que es calificación tanto un proyecto de I++I como autorizar un centro ¿no? y bueno ya les comenté que el proyecto puede estar vinculado ¿no? al giro del negocio de la empresa esa es una gran ventaja y por un lado el proyecto se puede realizar con las propias capacidades de la empresa es decir contamos con los especialistas con el equipamiento los sistemas de información espacios físicos ¿no? y cualquier otro bien que sea necesario para poder desarrollar el proyecto entonces voy a aplicar yo bajo la modalidad directa es decir yo como empresa voy a proporcionar los recursos y voy a desarrollar el proyecto ¿no? en su íntegramente ¿no? entonces esa sería la modalidad directa en la cual yo como empresa normalmente las grandes empresas pues manejan áreas de I++I y están en las capacidades pues de contar con todos los recursos necesarios ¿no? pero no todas las empresas cuentan con esos recursos y se ven forzadas a contratar a terceras empresas para poder desarrollar este proyectos de esta naturaleza ¿no? por ejemplo en el ejemplo que puse la empresa textil probablemente pues tenga ingenieros textiles ingenieros mecánicos ingenieros industriales pero probablemente no cuente en su planilla con ingenieros de sistemas desarrolladores de software de arquitecturas para poder desarrollar una plataforma entonces esta empresa textil puede contactar contactarse con una empresa una institución que sea especialista en proyectos pues de ingeniería informática ingeniería de sistemas y puede contratar a esta a esta empresa como un centro o puede recurrir a los centros que ya están previamente autorizados por CONCITEC que ya tienen una autorización de CONCITEC para desarrollar proyectos de I++I en estas disciplinas ¿no? entonces esa sería la modalidad en directa en las cuales la empresa no cuenta con las capacidades pero sí tiene la posibilidad de poder contratar a un centro a un especialista para que le desarrolle el proyecto esas dos son las dos figuras que manejamos y bueno una vez que tenemos nuestro proyecto ya sea que lo desarrollemos de manera indirecta ¿no? o de manera indirecta a través de un centro tenemos dos pasos previos para poder postular a estos beneficios tributarios por un lado tenemos que registrar a la empresa dentro del directorio nacional de instituciones relacionadas a ciencia tecnología e innovación tecnológica que la conocemos como el DANI es en este portal en que vamos a obtener un usuario y una contraseña este usuario y contraseña nos va a permitir poder ingresar después a nuestra plataforma de beneficios tributarios o sea primer punto primer paso hay que registrarse en el DANI vamos a registrarnos con los datos de la empresa razón social dirección RUC ¿no? y vamos a registrar a los representantes legales de la empresa al correo del representante que registremos va a llegar esta información el usuario y la contraseña un segundo paso muy importante que tenemos que realizar es el registro de todos los recursos humanos como ya les comenté todas las personas que van a participar del proyecto tienen que registrarse en esta hoja de vida virtual que conocemos como el CTI VITAE aquí vamos a registrar a todas las personas y vamos a declarar toda la información tanto del punto de vista académico como del punto de vista de experiencia laboral así como lo que es la participación de las personas en proyectos de I+, D+, I que hayan tenido ¿no? lo importante en esta en esta plataforma es que todo lo que declaremos tiene que estar debidamente sustentado debidamente documentado muchas veces se comete el error de declarar información ¿no? por ejemplo una experiencia laboral en una empresa por un periodo de ocho años sin embargo no juntan documentación o la constancia el certificado que adjuntan difiere de lo declarado en el CTI VITAE la constancia dice que son solamente siete o seis años ¿no? tenemos que estar seguros que no tengamos estas inconsistencias estas diferencias entre lo que dice la constancia el certificado y lo que se está declarando en el CTI VITAE eso es muy importante una vez que ya hemos realizado esos dos pasos previos vamos a poder ingresar a la plataforma de beneficios tributarios que es una plataforma que se encuentra en la página web de Concitec y vamos a poder ingresar con el usuario y contraseña que ya teníamos generados en el DANI con esa misma información vamos a ingresar a la plataforma y vamos a poder aplicar para postular nuestro proyecto de I++I en cualquiera de sus dos modalidades una vez que estemos ya en la plataforma se nos van a desplegar cuatro secciones que las vemos de manera resumida cuando aplicamos un proyecto para poder calificar como tal en I++I y vamos a llenar lo que conocemos como el formato 1 que es la solicitud de calificación del proyecto en I++I y este formato 1 se descompone en estas cinco secciones la primera sección tiene información de los contribuyentes que está directamente relacionada al DANI vamos a tener que completar algunos campos más luego vamos a manejar lo que es la sección 2 que es netamente la información general del proyecto vamos a hacer una descripción general del proyecto vamos a indicar cuál es la tipología en la cual estamos postulando puede ser investigación científica desarrollo tecnológico o innovación tecnológica ya saben ustedes cuál es el alcance dependiendo de hasta dónde queremos llegar es que vamos a poder tener clara cuál es la tipología a la que vamos a postular y también en este punto vamos a definir cuál es la disciplina a la cual estamos postulando tenemos nuestra lista de la OCDE tendremos que escoger la que mejor se adecue al proyecto que estamos desarrollando tenemos que asegurarnos de alguna manera que la experiencia todo lo que son las capacidades que vamos a utilizar en el proyecto estén relacionadas directamente con la disciplina a la que estamos postulando luego vamos a pasar a la sección 3 en esta sección 3 vamos a llenar información relacionada a las capacidades que era básicamente lo que es todos los recursos humanos que van a participar del proyecto y este punto esta sección está directamente enlazada al CTI VITAE es decir si nosotros queremos llenar el campo con la información de alguna persona que no esté declarada previamente en el CTI VITAE no la vamos a poder ingresar porque nosotros vamos a ingresar el DNI de esa persona y ese DNI se va a enlazar directamente al CTI VITAE si no lo hemos registrado no vamos a poder agregarlo en este punto es muy importante por eso llenar bien esa etapa del CTI VITAE y así como los recursos humanos vamos a llenar todo lo relacionado al equipamiento infraestructura sistemas de información y cualquier otro bien que vayamos que ya tengamos disponible o que vayamos a adquirir este a futuro para el proyecto luego vamos a pasar a lo que es la sección 4 la sección 4 es básicamente llenar todo lo relacionado a la gestión propia del proyecto cómo vamos cómo estamos planteando pues los objetivos la metodología del proyecto todo lo relacionado al presupuesto actividades cronograma todo ello lo vamos a poder llenar directamente en ese punto en cada uno de esos puntos tenemos que ajuntar para cada partida la correspondiente pues este evidencia como fotografías especificaciones técnicas documentación pueden ser informes pueden ser informes que tengan diagramas de flujo cronogramas más extensos más extendidos pueden ser diagramas de GAN por ejemplo toda aquella información que de alguna manera permita al evaluador tener un concepto claro acerca del proyecto y pueda el evaluador asegurarse de que el proyecto pues ha estado debidamente planteado finalmente cuando hayamos completado estas cuatro secciones se nos va a generar la pestaña de enviar solicitud a la cual le vamos a dar enviar y cuando enviemos nuestra postulación electrónica se va a generar un documento que es la sección 5 que es la solicitud y declaración jurada este documento tiene que ser impreso y firmado por el representante legal de la empresa es una especie de formalización de la postulación virtual que está haciendo el contribuyente para asegurarnos que todo lo que han declarado en la plataforma tiene el visto bueno de la empresa estamos de alguna manera formalizando toda la postulación virtual a través de este documento y este documento es el que tenemos que ingresar vía mesa de partes de CONCITEC dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dado clic al botón enviar entonces damos clic por ejemplo hoy día martes damos clic al botón enviar entonces tenemos el día miércoles jueves viernes lunes y martes no se consideran para lo que es días hábiles sábados domingos ni feriados y tenemos hasta el día martes para poder presentar nuestra declaración jurada vía mesa de partes de CONCITEC y poder formalizar nuestro proyecto es a partir de este momento que ustedes presentan la declaración jurada en que empiezan a contar estos 45 días hábiles que dura este proceso de evaluación y bueno una vez que entregan la declaración jurada el siguiente paso y que es muy importante es la la etapa de observaciones del proyecto nosotros los especialistas técnicos vamos a revisar el proyecto en su totalidad en busca de observaciones en busca de inconsistencias información mal llenada información faltante falta de sustento de evidencia o cualquier inconsistencia que encontremos dentro de la de la formulación del proyecto de tal manera que le vamos a enviar al contribuyente un oficio de observaciones para que levante esas observaciones esta etapa es muy importante porque si ustedes no levantan las observaciones que encontramos nosotros cuando este proyecto pase a manos de los evaluadores externos que son quienes finalmente van a evaluar el proyecto estos evaluadores externos no van a encontrar la información suficiente probablemente para poder aprobar la propuesta estos evaluadores externos que contratamos que son tres no se conocen entre sí y tampoco van a tener contacto con la empresa es decir si revisan la plataforma van a revisar solamente la plataforma virtual y cuando la revisen y encuentren información que no esté completa o que no les quede clara no es que ellos van a llamar al contribuyente a la empresa para que les aclaren qué cosa es lo que quisieron declarar o explicar simplemente con la información que tienen en la plataforma van a dar su veredicto final van a evaluar el proyecto y van a revisar los cuatro puntos que les mencioné que eran recursos humanos equipamiento van a revisar lo que es el grado de novedad y lo que es la metodología propia del proyecto y a esos cuatro puntos le van a dar una valoración y si finalmente vamos a tener una evaluación de los tres evaluadores vamos a consolidar esa información y finalmente vamos a emitir nosotros como CONCITEC una resolución en la cual se va a aprobar o se va a rechazar la postulación entonces como verán es muy importante esta etapa de observaciones para poder entregarle al evaluador toda la información necesaria para que finalmente tengamos un resultado positivo al final y bueno ya para terminar ya Karim me está indicando que ya nos pasamos del tiempo pero ya para terminar y quiero tocar este tema porque bueno ustedes están relacionados mucho al tema de la academia y como verán el tema de la ley está relacionado en principio para que las empresas presenten sus proyectos y hagan uso de un beneficio tributario que les permite deducir los gastos del proyecto sin embargo esta figura permite que aparezca la posibilidad de autorizarse como un centro especializado porque porque ya les expliqué tenemos la figura en la cual las empresas que no cuenten con las capacidades pueden contratar a centros autorizados centros especializados que si tienen las capacidades para poder desarrollarle su proyecto entonces de alguna manera surge esta posibilidad de que las instituciones las empresas puedan autorizarse previamente como centros yo soy institución soy una empresa que tengo mucha experiencia en lo que es desarrollo de software desarrollo de arquitectura bibliotecas virtuales en fin temas relacionados a informática y sistemas entonces yo me autorizo ante Concitec y Concitec a mí me va a entregar una autorización por un periodo de cuatro años y esto me va a permitir a mí poder desarrollar no solamente uno sino varios proyectos al mismo tiempo a muchas empresas que quieran hacer uso del beneficio yo como centro autorizado no voy a hacer uso del beneficio yo me veo de alguna manera beneficiado ofreciendo mi servicio para que otras empresas otros contribuyentes puedan desarrollar sus proyectos y a su vez puedan hacer uso del beneficio este beneficio que va a representar un ahorro para las empresas los contribuyentes es permitir tener un dinero con el cual puedan solventar por ejemplo la contratación de centros autorizados para desarrollar proyectos entonces si yo como empresa sé que existe este beneficio tributario yo dentro de mi planeamiento de mi presupuesto puedo considerar ya que con ese ahorro que voy a tener a fin de año por el tema del impuesto a la renta puedo tranquilamente solventar el pago de los investigadores los centros especializados que yo requiera para ejecutar mi proyecto lo importante es que estos centros de IMAS de Masí centros que se vayan a autorizar con nosotros tenga dentro de sus actividades principales la realización de labores de IMAS de Masí de investigación desarrollo e innovación en una o en más disciplinas normalmente este tipo de postulaciones se hace por disciplina es decir yo puedo ser una universidad que tengo varios laboratorios y yo puedo tranquilamente aplicar a varias postulaciones puedo querer autorizarme como un centro de energía otro de ingeniería mecatrónica otro de ingeniería de sistemas ¿no es cierto? pero cada postulación es independiente es este no es que se haga por universidad sino se hace por disciplina puedo tener yo cuatro o cinco expedientes en paralelo postulando en paralelo y no hay ningún problema es más tenemos ya empresas tenemos instituciones este que tienen este varias disciplinas este en su haber ¿no? si entramos a la página web de Concitec vamos a encontrar la lista de los centros autorizados hasta el 2019 31 de diciembre teníamos 71 disciplinas autorizadas ¿no? y bueno la idea es que estos centros les puedan brindar a las empresas el soporte adecuado requisitos para hacer los centros autorizados los requisitos son bastante amplios acá los voy a mostrar de manera resumida por un lado tenemos que contar con investigadores y especialistas que tengan el conocimiento necesario el conocimiento adecuado para poder desarrollar proyectos en la disciplina que se está postulando ¿no? como les decía tenemos que tener investigadores especialistas con la por un lado la formación académica necesaria y la experiencia del caso ¿no? por otro lado tenemos que tener disponible todo lo que son las capacidades es decir equipamiento infraestructura sistemas de información y cualquier otro bien que sea necesario para poder dar yo el soporte ¿no? como centro a todas las empresas que quieren desarrollar sus proyectos de IMAX de Masí siempre en la disciplina de investigación y un tercer punto es tener experiencia demostrar experiencia en el desarrollo de proyectos de IMAX de Masí ¿no? y ahí ya va a venir un poco la diferencia entre lo que es investigación y desarrollo tecnológico respecto a lo que es innovación igual entramos a la página web llenamos nuestros datos este del del DANI buscar y contraseña vamos a tener también cuatro secciones finalmente una solicitud y declaración jurada que al igual que el caso de proyectos tenemos que presentar vía mesa de partes de CONCITEC yo los invito a que revisen la página web de CONCITEC en la pestaña de beneficios tributarios van a encontrar talleres extensos sobre cómo formular proyectos así como talleres para autorizarse como centros de investigación y desarrollo y autorizarse como centros de innovación tecnológica ¿no? los requisitos son diferentes para cada caso como les digo este es un rápido resumen de todo lo concerniente a la ley 3039 ahí van a encontrar el correo del área también les dejo mi correo personal de CONCITEC para que también me escriban cualquier consulta que tengan nos puedan contactar podemos agendar reuniones programadas ¿no? bueno actualmente por la coyuntura no las tenemos en físico pero estamos manejando las plataformas virtuales vía Google Meet vía Zoom y podemos agendar un espacio de una hora media hora para poder asesorarlos yo les agradezco su atención y si tuviesen alguna pregunta José Luis muchas gracias por tu presentación sí tenemos varias preguntas vamos a ir atendiéndolas en el orden y tratar de juntar algunas que sean de la misma temática entonces tenemos una pregunta de Gilberto Quispe y él dice ¿cuál sería la estrategia imagino como centro de investigación desarrollo o innovación de comprometer a las empresas a invertir en investigación porque en nuestro medio no se ve ese tipo de inversión? ya sí mira justamente tenemos este instrumento el cual permite a las empresas a la empresa privada a que invirtiendo en I+,D+,I pueda tener un retorno económico un ahorro sustancial al momento de declarar el impuesto a la renta entonces un poco aparte de la labor de difusión que realizamos nosotros los centros o las empresas e instituciones que estén interesadas en postular como centro también tienen la posibilidad de difundir este mecanismo ¿no? de tal manera que ofreciendo ellos sus servicios ¿no? para poder desarrollar proyectos de investigación que es lo que mencionó mencionaron en la pregunta podemos tener un ahorro importante o sea yo como institución como centro desarrollo tu proyecto cuento con las capacidades entonces saco adelante tu proyecto y tú como empresa presentas el proyecto ante CONCITEC obtienes tu tu resolución aprobatoria y vas a poder deducir hasta 215% de los gastos del proyecto entonces esto es muy importante trasladar ¿no? como información a las empresas yo quiero hacer investigación entonces ojo tenemos este instrumento el cual beneficia a ambos ¿no? Ok gracias José Luis otra pregunta de Carlos Martínez es si un proyecto en desarrollo queda truco por no conseguir los resultados esperados este sirve para la calificación de un proyecto presentarse en futuro si mira por ejemplo a ver yo para postular no necesariamente tengo que primero plantear el proyecto y postularlo y después empezar a ejecutar puede darse el caso de proyectos que ya hayan iniciado en enero febrero de este año ¿no? que estén en curso inclusive que ya hayan terminado pues en julio junio julio de este año y aún así se puede presentar el proyecto para poder salvar los gastos asociados a este periodo al 2020 ¿no? si yo tengo gastos ya del 2019 2018 ya no los puedo pues este yo este deducir como gastos ¿no? porque ya pasó el periodo sin embargo yo puedo salvar los gastos de este año por ejemplo y de los años venideros postulando este mi proyecto justamente al beneficio tributario tengo hasta el 31 de diciembre del 2020 para poder presentar mi proyecto y salvar los gastos del proyecto ahora si el proyecto quedó trunco como les decía ¿no? el estado reconoce el esfuerzo de las empresas en haber invertido en I++I entonces no hay problema obviamente se va a reconocer los gastos hasta donde se haya desarrollado el proyecto claro ¿no? y siempre que se demuestre pues que fue por un motivo exógeno ¿no? algo que no dependía de la empresa o en el caso de investigación pues como ya les dije no siempre se llega pues a buen puerto y es parte de tratar de generar conocimiento ¿no? es parte de ese mismo mecanismo gracias José Luis la penúltima pregunta que creo que va de este sentido es ¿dentro de la evaluación que se realizan los proyectos presentados se considera el criterio de impacto del proyecto y si es así ¿cómo es que se mide este impacto para considerarlo en la evaluación? sí dentro de lo que es este grado de novedad y justamente grado de novedad e impactos sí se mide tanto el impacto cualitativo como cuantitativo lo mínimo que se pide para lo que es medir el impacto cuantitativo es presentar un TIR un BAN y un flujo de caja ¿no? que nos dé obviamente valores positivos esa es la idea de cuando uno proyecta y en el caso de impacto cualitativo ver demostrar ¿no? que qué impacto tiene el proyecto que estamos presentando tanto a nivel empresa como a nivel social ¿no? a nivel este a nivel económico quizás obedece pues también a alguna regulación ¿no? tipo medio ambiental por ejemplo entonces tenemos que demostrar todos los impactos cualitativos positivos que pueda tener nuestro proyecto ¿no? de acuerdo y la última pregunta que son dos preguntas que hablan sobre las líneas de investigación y las disciplinas que consideran los proyectos ¿dónde ellos podrían encontrar mayor información sobre esto? ya bueno lo que es la definición de la tipología que es investigación desarrollo e innovación esto lo encontramos en el artículo 37 del IR la ley de impuesto a la renta también lo vamos a encontrar en los anexos de la directiva 01-2019 ahí vamos a encontrar información sobre las disciplinas que que ha determinado la OCDE ¿no? justo yo comenté que te iba a pasar Kari esta información como para que le podamos transmitir a todos los presentes toda esta documentación ¿no? tanto la la presentación como esta documentación que es importante para poder entender este y poder empezar a presentar pues proyectos de este tipo ¿no? de acuerdo José Luis te reitero mi agradecimiento ¡Gracias por ver el video! Gracias.